Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Alonso Sobrino. Yo soy Coraly. Y yo soy Wanda. Y hoy vamos a aprender a forrar botones con tela. El estuche que vamos a estar utilizando trae todo lo que necesitamos para forrar los botones. Que son dos piecitas para forrarlo y los botoncitos como tal. Que tiene una parte de atrás para sellar el botón. Y pues obviamente vamos a necesitar pedacitos de tela. En la parte de atrás del estuche, en el cartoncito, van a encontrar el patrón que corresponde a ese tamaño de botones. Así que simplemente vamos a recortar el patrón y eso es lo que vamos a utilizar para trazarlo en la tela. Ahora vamos a utilizar la tela por el lado de atrás para marcar el patrón con cualquier marcador. No importa que se note porque eso va a quedar escondido al final. Lo importante es que utilicemos el lado correcto de la tela. Una vez ya tenemos el patrón trazado, vamos a recortarlo tratando de mantener el tamaño. Cuando ya tengamos la pieza cortada, ahora vamos a colocarlo con la parte correcta de la tela hacia abajo. Con el patrón de la tela hacia abajo. Y vamos a tratar de acomodar todo lo que nos sobra de la tela adentro de la pieza para forrar el botón. Vamos a colocar la pieza de atrás del botón encima de la tela. Y vamos a utilizar esta pieza para hacer presión. Y de esa manera encaje una pieza con la otra. Y ya está listo el botón. Simplemente presionamos por el otro lado de la pieza de plástico para entonces sacar el botón terminado. Más adelante les vamos a estar mostrando otras ideas que pueden hacer con estos botones forrados de telas. Así que de pendiente a nuestro canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hasta la próxima. Chao. 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 Un saludo.